Ni como habría de acabar Con Luis Macarena el foco Villano Rech y Contual Hay que esperarnos, hay que esperarnos, tranquilo Tranquilo, vamos a pasar Un gallero profesional Hagan apuestas, señores Que un hombre va a desafiar Al partido Macarena Y a Luis muy en especial Que no respeta ni gallos Ni lo que ayer me asustan Tu vida contra mi vida Y no te me vas a arrancar Contesta así Macarena Y no te me vas a arrancar Tu vida contra mi vida Y peleala y que la hay Cierren las puertas, señores Yo mismo voy a soltar Y vayan descendiendo sirios al enemigo Ganó un montón de carreras Corriendo el gran frijol Ganaba de todas, todas El rey de la región Aquel patrero de la banda Yo te quedo un señor a ganar Hacer el caballo el nombre Y quien también hizo cambiar Y ahora lo damos niña Los dos habría negra Vamos a pasar ¡Suscríbete al canal!